Las oleadas de inmigrantes centroamericanos viajando en caravana hacia la frontera sur de Estados Unidos no cesan, y mucho menos los esfuerzos del presidente Trump por intentar detenerlas. Tenemos un presidente que ha entablado una guerra contra los hispanos, contra muchas, muchas personas, sencillamente por su origen de color, su origen de nacimiento y su color de piel. A esto se suman las demandas en contra del gobierno federal. La empresa Nexus Services Inc. está financiando una demanda para exigir que se proteja a los solicitantes de asilo de la caravana de las políticas de Trump, incluyendo la militarización de las fronteras. Que cuando lleguemos a la corte, que los inmigrantes que están llegando a este país y están pidiendo asilo, y les dan su entrevista, y son determinados creíbles, deben de ser liberados inmediatamente. Pero defensores de los inmigrantes han cuestionado los verdaderos motivos de esta demanda. Ya que la empresa es una de las más grandes en proveer dispositivos electrónicos para el monitoreo de inmigrantes, los llamados grilletes. Es hipócrita esta demanda, porque para ellos verdaderamente es un negocio que entren migrantes. El año pasado, Nexus fue demandada por la supuesta explotación de inmigrantes de habla hispana a través de prácticas engañosas. Uno pone en duda las verdaderas intenciones de esta demanda para una compañía que está siendo demandada también por fiscalías en otros estados, por las prácticas abusivas. Sin hacer referencia a la demanda, hoy la empresa aseguró que el servicio de grilletes financia su labor para abogar por los inmigrantes indocumentados. Es la única manera que nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo. Las compañías de seguro no quieren hacer las fianzas de inmigración, porque muchos inmigrantes lastimosamente no regresan a sus cortes. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.